De vuelta a La Rioja, lo que me pasa siempre que vengo, de vuelta a La Rioja. Vuelvo, La Rioja, a tus paisajes, y de nuevo me sorprende tu belleza una vez más, y mi alma trasfumante, se me escapa de repente, como un águila real, por los pueblos de cameros volar, por los mares de viñedos volar. Volar, volar, amo tus colores, campos de oro y cobre que el otoño pintará, soy la peregrina que jamás te olvida donde vaya, siempre irás. Y volar, volar, y volar, volar, de vuelta a La Rioja, de vuelta a mi hogar. De vuelta a La Rioja, de vuelta a mi hogar. Y lo groño sobre el lebro, en un mágico reflejo, siempre eterno seguirá, dando abrigo a las cigüeñas. Que las torres de Santiago y la redonda anidaran, mirarás alzar el vuelo volar, por los mares de viñedos volar. Volar, 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 amo tus colores, campos de oro y cobre que el otoño pintará, soy la peregrina que jamás te olvida donde vaya, siempre irás. Y volar, 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 de vuelta a La Rioja, de vuelta a La Rioja, y volar, 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 volar. Y volar, 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 volar. Cuna de mi lengua, La Rioja universal. ¡Gracias!